La piscina del condominio No sabros voy a llevar a los niños un ratito Y armar Este pa' acá, este pa' acá, Isaac Daniel No, Daniel No, no va a ir No, no va a ir No, no va a ir No, no va a ir, mami Ya nos vamos a ir a la otra casa Vamos a ir a la otra casa Mami se va a quitar Nos vamos a ir a la otra ¿No? Sí Vamos a ir a la otra casa Vamos a ir a la otra casa Sin correr ahí Un espacio Allá, acá, acá, acá No, por acá está Por acá es Estábamos en busca de la... De la arena Tengo mucho aire Tengo mucho aire Por acá, Daniel Aquí es donde se enjuaga uno Se van a meter a la piscina Que tienen que quitar la arena Para acá Se está haciendo tarde, eh Se está haciendo tarde, eh Pásala, David Uh, está en caliente la arena Hay que ir a la arena La arena No, 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 no No, no, no No, no, no No, no los mosqueteros ahí vamos llegando ahí ya lo estamos está encaliente la arena está bien lleno vamos vamos No, no, no. 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 No, 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 no.